Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, amigas y amigos, hoy vamos a realizar un vestidito para niña, en este caso es con la parte delantera cruzada, para esto tenemos todos los moldes sobre la tela, con las piezas ya cortadas, entonces voy a empezar a mostrar pieza por pieza para que ustedes puedan observar cuantas piezas hemos sacado del forro o como también de la pieza principal, acá tenemos la parte delantera, voy a quitar el alfiler y en esta parte hemos sacado cuatro piezas, dos piezas para la pieza principal y dos piezas para el forro, acá tenemos el forro como también la pieza principal y como les dije son dos piezas para cada lado y así iría cruzado para la parte delantera, entonces con estas cuatro piezas de la parte delantera es como tendría que quedarles una vez ya cortada, los moldes gratis lo van a encontrar en la cajita de descripción, lo descargan y luego pasan sobre la tela aumentando un centímetro de costura alrededor de todo el molde, entonces estas serían las cuatro piezas, ahora vamos con las siguientes piezas que sería la parte de la espalda, aquí como pueden ver no tiene ningún doblez de tela, simplemente tiene el margen de costura, voy a quitar los alfileres para poder observar cuántas piezas sacamos de la pieza o el molde de espalda, en este caso se sacaron cuatro piezas como igual a la parte delantera, en este caso son dos forros para la parte de la espalda, como también tenemos dos piezas principales que aquí les voy a mostrar, este de color amarillo serían las dos piezas principales que van a ir para la espalda, entonces de esta manera quedaría una vez que cortamos sobre la tela aumentando el margen de costura de un centímetro, ahora sí paso a mostrar la siguiente pieza que es la falda, ya saben que la parte de la falda no les dejo el molde, simplemente les dejo las medidas con la cual ustedes van a cortar el largo de la falda como también el ancho, entonces acá tenemos la falda o la pieza de la falda la cual está con el margen de costura, ya tiene incluido el margen de costura y este vestido que vamos a realizar es una talla 4, es para una niña de dos años a tres años, ahora sí vamos a empezar con la confección de nuestro vestidito y empezamos con la parte delantera, o sea con la parte del cruce, entonces vamos a tomar las dos piezas principales, enfrentamos derecho con derecho de tela delantero y espalda de esta manera, tomamos la espalda y colocamos enfrentando hombro con hombro de esta manera y pasamos costura, luego de la misma manera vamos a enfrentar las otras piezas y pasamos costura en la parte del hombro, de la misma manera vamos a repetir con la parte del forro, tenemos aquí la parte del forro la pieza delantera, también vamos a enfrentar derecho con derecho de tela, ubicando hombro con hombro, entonces enfrentamos las dos piezas delantero y espalda y luego pasamos costura en la parte del hombro, de la misma manera repetimos con la otra pieza enfrentando derecho con derecho de tela y pasamos costura en la parte del hombro, ahora sí vamos a ver el resultado de las dos piezas y así nos quedarían una vez que hemos pasado costura en la parte del hombro, como ven ya tenemos unido estas dos piezas, ahora lo siguiente que vamos a hacer o realizar es ubicar nuestro forro con la parte principal, para eso vamos a tener que acomodar de esta manera las dos piezas para poder realizar ese paso, acomodan bien las dos piezas y ahora vamos a pasar a tomar la parte del forro para poder enfrentar, ahora sí tenemos aquí el forro, vamos a ubicar derecho con derecho de tela, enfrentamos y acomodamos bien de esta manera, todas las partes curvas, las partes rectas tenemos que acomodar para poder luego pasarle costura y si gustan pueden agregarle los alfileres para sostener las dos piezas, de la misma manera enfrentamos esta otra pieza derecho con derecho de tela, acomodamos bien de esta forma toda la parte curva como también la parte recta y ahora sí vamos a pasar costura empezando a espalda, entonces empezamos por aquí pasando costura recta y vamos a finalizar terminando en la parte delantera, como también pasamos costura en la sisa, en esta parte también vamos a pasar costura empezando a parte de la espalda y terminando en la parte delantera, como también en la parte de la sisa uniendo las dos piezas y así nos quedaría una vez realizado ese paso, ahora en las partes curvas van a realizar con sus tijeras unos pequeños piquetes o cortes sin pasar la línea de la costura porque al momento de voltear cada pieza les va a salir firme y no se les va a quedar arrugado o jalado esa parte de la sisa, así que pueden repetir este paso en todas las partes curvas, ahora también vamos a realizar en la parte del cuello de la espalda un cortecito en diagonal de esta manera como también esos pequeños cortecitos sin pasar la línea de la costura ya que en esta parte lleva una curva y vamos así hacia la parte delantera realizando esos pequeños cortes y así vamos realizando paso a paso esta parte ahora sí una vez que tengamos nuestra primera pieza vamos a ir acomodando la siguiente vamos a realizar el mismo paso con los piquetes o cortecitos en toda la parte curva de la sisa del delantero y la espalda si te está gustando este vídeo solo dale me gusta ayúdame compartiendo en grupos de costura y no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que youtube te avise de nuevos vídeos cada semana entonces ya estamos por terminar la parte de la sisa hasta este punto como también vamos a ir realizando esos pequeños cortes en la parte de la espalda o sea del escote de la espalda entonces seguimos realizando ese paso de esta manera sin pasar la línea de la costura hasta la parte delantera en esta parte también vamos realizando ese paso una vez realizado ese paso vamos a cortar en diagonal esta parte cita y ahora sí vamos a pasar a voltear con mucho cuidado desde adentro hacia afuera sacamos la pieza principal hacia adelante y vamos acomodando con nuestras manitas toda la pieza de la espalda como también la delantera nos ayudamos con la tijera a sacar la esquina de esta manera sin pasar la tela entonces seguimos acomodando toda la parte de los laterales como también la sisa del lateral vamos acomodando con nuestras manitas para luego pasarle plancha y quede súper planita toda la parte de la pieza delantera y espalda entonces ya terminamos de acomodar la primera pieza que tenemos aquí si gustan pasen la plancha después de realizar este paso y así nos iría quedando la primera pieza como ven en la parte de los sombritos quedaría así y para el cruce delantero seguimos con la otra pieza vamos a voltear de igual manera vamos a sacar la pieza de adentro hacia afuera acomodando toda la parte delantera como también la parte de la espalda entonces vamos a sacar toda la parte de la esquina de la espalda nos ayudamos con la tijera a sacar esta esquina pequeña sin pasar la tela y con mucho cuidado y la parte lateral vamos acomodando con nuestras manitas súper rápido si desean hacer y ver el resultado de su vestido entonces vamos realizando este paso de esa manera y luego pasamos la plancha sobre cada pieza y así nos quedaría una vez realizada ese paso como ven el cruce delantero va a ir de esta manera la parte delantera tiene un pico delantero donde vamos a ir uniendo entre delanteros para poder cruzar pero vamos a cruzar primero la parte de la espalda los dos centímetros que es para el cruce de los botones y así vamos a ir acomodando y así nos va a ir quedando la pieza de la pechera de nuestro vestido como ven está súper hermoso aquí como ven en el molde les estoy mostrando el cruce que se deja para los botones en esta parte entonces estamos cruzando unos dos centímetros en la parte de la espalda y luego vamos acomodando la parte delantera como también en los laterales para que nos quede por igual el delantero y espalda luego lo que vamos a hacer es tomar las dos piezas delanteras ya una vez colocadas o acomodadas y vamos a colocar los alfileres sosteniendo esas dos piezas delanteras de esta manera porque luego vamos a pasarle una costura para unir las dos piezas delanteras que formarán el cruce en esta parte entonces ahora sí una vez colocadas los alfileres vamos a pasar costura recta por la parte donde están ubicadas los alfileres entonces pasamos costura recta en esta parte delantera y luego pueden realizarle el pespunte o si no pueden realizarle primero el pespunte con la primera pieza delantera vamos a pasar un pespunte por esa parte del cuello como también en la parte de la espalda pueden quitar primero la primera pieza y pasarle ese pespunte y también a la segunda pieza y como pueden ver de esta manera nos quedaría una vez realizado ese paso ya unimos la parte delantera como también hemos pasado los pespuntes por la parte del cruce delantero hasta la parte de la espalda ahora vamos a unir laterales enfrentando derecho con derecho de lateral y pasamos costura recta como también en la otra parte que es el lateral izquierdo unimos derecho con derecho de laterales y pasamos costura recta y nos quedaría de esta manera ahora lo siguiente que vamos a hacer es abrir la parte de la costura de esta manera con nuestras manos para poder enfrentar lateral con lateral y así vamos a enfrentar de esta forma acomodando toda la parte de la costura y ahora si enfrentamos las dos piezas de esta manera el forro con la parte principal luego pueden acomodar con sus manos la parte curva o sisa de nuestro vestido de igual manera vamos a repetir el mismo paso en esta parte vamos a abrir la parte de la costura con mucho cuidado de esta manera con nuestras manos vamos a ir acomodando y abriendo toda esa parte luego de realizar ese paso enfrentamos revés del forro con el revés de la pie espalda una vez realizado ese paso pueden pasarle planchita por esas partes curvas para que les quede más liso y más planita esa parte no les va a quedar ninguna arruguita ahora voy a ir acomodando de esta manera en la parte de la espalda para que ustedes puedan ver cómo va quedando la parte de la pechera de nuestro vestido ven que este es un nuevo diseño con la parte delantera simplemente le hemos agregado el cruce en este vestido y como ven el resultado está yendo súper bien como ven ya nos está quedando toda la parte de arriba de nuestro vestido ahora el siguiente paso que vamos a realizar es la parte de la falda de nuestro vestido que para eso tenemos un rectángulo con el ancho que según en los moldes gratis estoy dejando para que ustedes puedan descargar la parte de la pechera y para la parte de la falda estoy dejando medidas para que ustedes corten sobre la tela lo que vamos a hacer es pasar en las orillas pueden pasar overlock y si no tienen overlock pueden pasar zig zag en toda la parte del borde y luego van a unir derecho con derecho de tela lateral con lateral y pasar una costura recta dejando una abertura de unos 7 centímetros en la parte de la espalda y así vamos abriendo toda la parte de la costura y pasamos la planchita para poder formar esta pequeña costura y como ven aquí ya dejamos la abertura de los 7 centímetros o como también de 5 centímetros puede ser ahora vamos a pasar a realizar la bastilla de la falda vamos a doblar 1 y 2 centímetros de esta manera y vamos a pasar costura por toda la parte del contorno y nos quedaría de esta manera una vez realizado ese paso luego vamos a tomar la parte de la abertura de la espalda de la falda y vamos a doblar un centímetro hacia adentro pasando costura por encima a un centímetro luego de realizar ese paso nos quedaría de esta manera ya realizamos la costura sobre encima y de esta manera les va a quedar lo siguiente que vamos a hacer es fruncir la parte de todo el contorno de la cintura vamos a empezar por la abertura y terminamos por el otro lado de la abertura y así les va a quedar una vez fruncido al tamaño de la cintura o pechera de nuestro vestido como ven así va a quedar la parte del fruncido ahora vamos a pasar a unir con la parte de la pechera o con el cruce que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a quitar los alfileres que sostienen la parte de la espalda vamos a abrir de esta manera y la parte baja vamos a enfrentar derecho con derecho de tela esquina con esquina o lateral con lateral a partir de la abertura vamos a unir de esta manera con la parte de la espalda vamos a colocar un alfiler para poder sostener las dos piezas enfrentando de esta manera seguimos colocando por todo el contorno enfrentando estas dos piezas y colocamos alfiler en cada sitio de esta forma van a ir colocando paso a paso hasta llegar hasta la otra esquina o lateral o como también abertura entonces aquí vamos acomodando de esta manera y también vamos a colocar un alfiler más para finalizar una vez realizado este paso vamos a pasar over por toda la parte del contorno como también si no tienen over pueden pasarle zig zag y costura recta y así nos quedaría una vez realizado ese paso como ven ya le hemos unido las dos piezas y así nos quedaría ahora voy a pasar a voltear para que vean el resultado del vestido o de qué manera nos estaría quedando este hermoso vestido para nena y como pueden ver así nos quedaría nuestro vestido para nena como ven ya hemos unido la pieza de la pechera con la parte de la falda en la parte delantera como ven hay un cruce que está súper hermoso pueden decorar de muchas maneras colocándole holancitos pueden colocarle florecitas muchas cositas para poder decorar el vestido y en la parte de la espalda vamos a realizar los ojales como también colocar los botones en esta parte en este caso voy a colocar unos botoncitos del mismo color del vestido y aquí se los voy a mostrar estos botoncitos que parecen una florecita entonces vamos a colocar de esta posición vamos a colocar primero uno en esta parte baja otro en el medio y otro en la parte de arriba de esta manera van a ir posicionados o sea en esta parte es donde vamos a colocar los botones simplemente estamos ubicando de qué manera van a ir posicionados y en este lado sería para el ojal entonces voy a realizar esos ojalitos para que nos quede de esta manera nuestro vestido ya listo con su respectivo botoncito y de esta manera nos quedaría el hermoso vestido para niña como les dije anteriormente pueden decorarle de muchas maneras colocándole florecitas holancitos o muchas cositas para poder decorar este vestido según a su gusto de cada uno como ven de esta manera nos quedaría en la parte de la espalda y en la parte delantera lo que voy a agregarle es un moñito yo quiero agregarle un moñito para poder decorar este vestido entonces como ven acá tengo el moñito la cual voy a colocar en este punto para poder decorar los moldes gratis en pdf los estoy dejando en la cajita de descripción para que lo puedan descargar y realizar este hermoso vestido para nena en este caso el vestido es para una talla 4 para las niñas de 2 a 3 años y como ven de esta manera nos quedaría nuestro vestido para nenas si te ha gustado el vídeo sólo regálame un me gusta ayúdame compartiendo en grupos de costura como también en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que youtube te avise de un nuevo vídeo que subiré cada semana entonces nos quedamos con este hermoso vestido para poder observarlo y qué tan hermoso ha quedado me despido con un fuerte abrazo a la distancia y que dios los bendiga muchas gracias y y y y y